Respecto a que el INE organice las elecciones que se van a llevar a cabo de jueces y magistrados, preguntarle que si no hay riesgo todavía de que haya personas en el INE que no estén de acuerdo con la 4T en meter cuchara para que no se pueda llevar el proceso electoral como se tiene pensado. No, no veo problema ahí, porque no tiene fundamento legal. Ya se ha hablado bastante, hay una especie de desparpajo en jueces, en magistrados, en ministros, aún cuando no lo hagan de manera abierta, sí están fomentando la ilegalidad. Por ejemplo, el otorgar amparos para detener el proceso legislativo, con qué fundamento. O amparo para que el INE no convoque a elecciones, con qué fundamento. Y están amparándose para todo. Si se está cumpliendo con lo que establece la misma Constitución, con el artículo 135 de la Constitución, hasta el señor Valadez, que desde luego está en contra, pero no pueden seguir haciendo el ridículo, como es asunto de Zedillo, o de Krause, que llegó a decir que se terminaba la República y que iba a comenzar la monarquía. Y ahora que la presidenta decide no invitar al rey, él se inconforma, ¿no? Pero si no quiere la monarquía, ayer estaba yo viendo en esta publicación que se llama sin embargo, que creo que en 2015 le dieron la nacionalidad española a Krause. O sea, el que dice que aquí va a haber una monarquía, resulta que le otorgan la nacionalidad y de acuerdo a la revista, no sé si sea cierto, para obtener la nacionalidad española, hay que protestar, fidelidad al rey. ¿Mande? ¿Es cierto eso? ¿Como parte del trámite? Como parte del trámite, sí. Juro ser fiel al rey de España. Entonces, está mejor Aguilar Camín, que dice que no es monarquía, sino dictadura, ¿no? Está más acertado, más cerca de lo que sucede en nuestro país. Ya vieron cómo ayer a los conservadores que se manifestaron, no todos desde luego, hubo quienes se manifestaron por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, pero como están también rodeados de conservadores, pues se hicieron destrozos. Si se tratara de una dictadura, imagínense. No, pues, con lo que plantea el presidente del PAN, hasta entraría el FBI. ¿Qué dictadura tan peculiar es esta, no? Que le mientan la madre al presidente, insultan, calumnian y se mantienen las libertades. Una de las cosas que me llena de orgullo es que no se reprimió, no se masacró a nadie, no hubo masacres, no hubo censura, no se persiguió a nadie. Ayer hablaba yo de que el 80 por ciento de los comentaristas, mujeres y hombres del Canal 11, eran puros defensores del conservadurismo, rancio, puro facho o de pensamiento conservador y nunca se les corrió y estuvieron ganando ahí, pues más o menos, pero a lo mejor mejor que ustedes, pero, ¿sí?, y ahí están. Y entonces, ¿cuál dictadura? ¿De dónde? Libertad completa, absoluta, porque les ganamos el debate y les ganamos democráticamente en buena élite las elecciones, porque el pueblo es mucha pieza. Entonces, eso es. Tengo 가족 en el pueblo, es un camino la la zona de las que se asoinille, pero, ¿qué tal? Porque el pueblo es realmente como se asesinó es alami. y debilences de San Elina.